¿Qué podemos decir? Anoche escuchábamos el testimonio de Andrea Cheuque, la viuda de Héctor Raimapo, un hombre que había sido baleado el 14 de febrero y luego falleció a causa de las heridas el 4 de marzo. Sus familiares pedían justicia y principalmente respuestas al Ministerio Público Fiscal y de esa manera, como lo habían anunciado ayer a través de Canal 9, se movilizaron hacia el Ministerio Público Fiscal hoy por la mañana y fueron recibidos por la Fiscalía. Vamos a escuchar lo que nos decía Evelyn Pérez, cuñada de la víctima. Según ellos, había que esperar el acta de juicio médica y todo lo del médico forense del hospital para ellos poder proceder. Hasta acá pasamos dos meses, todavía no hay ningún detenido, como tampoco lo hubo en su momento, nunca nadie fue preso, no hubo allanamientos ni nada que se le parezca, ninguna respuesta favorable para lo damnificado, que sería mi hermano y mi sobrino. Nosotros lo único que queremos es justicia, que paguen por lo que hicieron para mi cuñado, su tío, porque fueron sus sobrinos los que lo mataron. Nosotros lo único que queremos es justicia para mi hermana y mis sobrinos y que dejen en paz a mis sobrinos, porque lo van a terminar matando si no hacen nada, como no han hecho hasta ahora, hasta hoy, que porque vinimos hasta acá y vinieron los medios, hoy recibieron a mi hermano. Una gran persona trabajaba, daba lo que tenía, con el que podía y ayudaba, como verás, hay mucha gente que vino a apoyar. Trabajaba para la municipalidad, él hacía cosas de limpieza, con eso mismo lo ayudaba a ellos. El día viernes, él fue y le dejó plata, porque su hermano había fallecido hace cinco meses atrás, y él le daba plata a esos para que se mantuvieran. Y ese mismo día, él le dice que lo iba a matar. Y el domingo cumplió con lo que había dicho y lo tiroteó a mi cuñado, a mi sobrino. Y bueno, el 4 de marzo, él perdió la vida. Y bueno, el 4 de marzo, él perdió la vida.